Incautaron alimentos industrializados, más conocidos como snacks en pésimo estado, de conservación y sin registro sanitario. Un aproximado de una tonelada y media de estos productos fueron decomisados del interior de la vivienda ubicada en Girón Primavera, número 140, en el distrito de San Agustín de Cajas. Bueno, entre todos, buenos días. Se ha intervenido esta vivienda, este local, al tener información que estaban elaborando lo que es papas fritas, otros para la venta del consumo, para la venta de la persona humana, que no estaba, no contaba con el permiso correspondiente, el permiso de los registros sanitarios, todos se han intervenido, se están incautando por disposición del fiscal para posteriormente la destrucción de lo incautado. ¿Qué cantidad aproximadamente? Por más de casi una tonelada y media. En el lugar se halló chicharrón de soya, quinoa, chifles, camotes fritos, entre otros productos que se encontraban en cajas y costales, en contacto directo con superficies contaminantes. El propietario, identificado como Javier Torre Robles, de 61 años, mencionó que los productos eran comprados de la capital y eran embolsados en su vivienda. No reunían las condiciones necesarias para la elaboración de estos productos, de que son papas fritas y otros tipos, camotes, para la elaboración. No contaba con las medidas de seguridad para que puedan ellos elaborar. ¿Los insumos eran aptos para el consumo humano? No, no son para el consumo humano. No se contaba con los registros sanitarios para el consumo humano. Capitán, ¿esto tipifica un delito? Sí, delito contra la salud pública, elaboración. ¿Cuáles son las penalidades? Bueno, eso ya se determinó con la fiscalía, ya son... ¿Algún ha intervenido, Capitán? Sí, se ha intervenido, el propietario del local se ha intervenido. ¿Y qué requiere, Capitán? Que él refiere, que lo traen de Lima y él lo embolsaba, pero se encontraba un ambiente que se estaban elaborando, y que no contaban con los registros de salud para elaboración. El propietario será investigado por el presunto delito contra la salud pública. En el operativo participaron la fiscal Rosa Berrios Loja, de la segunda fiscalía especializada en prevención del delito, el ingeniero biólogo de la red de salud Valle del Mantaro, personal de fiscalización de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas, y miembros de seguridad del Estado. Nuestros de salud y saludidad para elaboraciones. ¿Y el proceso se embolsaba en paquetes de marcas reconocidas, Capitán? Claro, una marca reconocida que ellos hayan hecho, pero no contaban con los permisos correspondientes, ¿no? ¿No tenían licencia tampoco? No tenían licencia de funcionamiento, no contaban con los registros sanitarios, con las medidas de saludidad. Capitán, ¿y el mercado de este producto? ¿Dónde lo llevaban? Acá a Huancayo, o sea, el producto que ellos fabricaban para que lo vayan a los mercados de acá de Huancayo, ¿no? Además, en el lugar se halló productos denominados como soya crunch, mole frito, habas fritas, chifles, empaquetados en bolsas. Estos productos están valorizados en 40.000 soles aproximadamente. Lo incautado fue trasladado a las instalaciones de Diestra para su destrucción.